En las últimas horas, dos adolescentes fueron sorprendidos por usuarios de Transmilenio cuando intentaban usar un arma de fogueo y un cuchillo para hurtar en el portal Américas. Estefania, ¿qué pasó con los menores? Rafael, mire, pues no lograron ser aprendidos por las autoridades debido a que no existía ninguna denuncia y tampoco fueron capturados en flagrancia. Sin embargo, lo que dice la comunidad es que estos hombres, estos adolescentes, estarían intimidando a varios usuarios del sistema de transporte de Transmilenio. Estos dos menores de edad de 13 y 14 años de nacionalidad venezolana fueron sorprendidos por los usuarios de Transmilenio cuando intentaban hurtar a una ciudadana en el portal Américas. Ahí llegan las autoridades y les solicitan un registro y les encuentran en su poder un arma blanca y un arma de fogueo con la que ya habrían cometido más hurtos. Fueron sorprendidos dos menores de edad, los cuales bajo su tenencia tenían un arma traumática y un arma blanca. Esto se logra dado a la intensificación de los operativos de registro en las diferentes troncales. Si bien no fueron aprendidos por no haber cometido el delito, las autoridades incautaron las armas. En las últimas 24 horas se logró la captura de 11 personas por estar cometiendo diferentes delitos en el sistema de transporte masivo. En lo corrido del año en Bogotá, en el sistema de transporte masivo, hemos incautado 8 armas de juego, de las cuales han sido 3 por decreto. Además a esto, 6 armas de fogueo que han sido puestos a disposición. Lo que más preocupa es el porte de armas blancas en el sistema, ya que durante lo corrido del año se han incautado 22.300 de estos elementos, lo que significa que al día en Transmilenio se incautan en promedio 92 armas blancas. Y ahora nos trasladamos a la localidad de Fontibón, pues en las últimas horas las autoridades lograron la recuperación de un camión tipo furgón que había sido hurtado en la zona de Sabana Grande, allí a las afueras de la ciudad, en límites con la localidad de Fontibón. Un delincuente habría atracado a varias personas y les habría quitado este camión, avaluado en 270 millones de pesos, con una mercancía en su interior de más de 230 millones de pesos. Logramos la recuperación de un vehículo tipo furgón, el cual había sido hurtado minutos antes. Y gracias a la aplicación del plan candado, logramos la recuperación del mismo, la recuperación de la mercancía y la captura de este ciudadano, el cual fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.